Quiero perderme contigo para decirte que te quiero amor Quiero perderme contigo para tenerte cerca y sin dolor Y si no vuelves te pido que no me olvides corazón Y si no vuelves te ruego que encuentres bien una razón Sin ti este tiempo que pasó Sin amor, sin ti altas angustias a mi lado Sin ti se encuentras en nuestra cama Quiero volver a sentir que me amas Y si no vuelves te ruego que no me olvides